Tengo vuestras ganas, vive la vida Si te levantas mañana y sientes que no es tu día Tengo vuestras ganas, vive la vida Te escucho en el consejo, mi abuelito te levantó a mami y senta y lo que decía Tengo vuestras ganas, vive la vida Y lo hagas como aquello si se fijan en el pueblo, haciendo comentarios y mirarse en el espejo Tengo vuestras ganas, vive la vida Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y decía, boyacho y padre y la perreña, rumigo Tengo vuestras ganas, vive la vida Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga Y en el pueblo de Guayamaceta, vivo que abuelo esta amiga ¡Vamos! 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 ¡Vamos!